Hoy revisamos cuáles son las herramientas que deberíamos tomar en cuenta para hacer un buen networking con el experto, así que acompáñanos. Negocios en digital 974. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital. ¿Saben? El podcast en el que nos encanta y nos apasiona hacer, hablar de los negocios, ¿no es cierto? Y pues dentro de los negocios es importantísimo hacer networking. Hoy vamos a ver qué herramientas necesitaríamos para trabajar de manera correcta y efectiva estratégicamente el networking. Lo veremos con nuestro invitado que nos acompaña desde Costa Rica. Pero claro, no sin antes hacerle la cordial invitación a todas aquellas empresas, ya seas un profesional que al final del día quieres implementar un sistema. Vamos a sistematizar la captación de prospectos calificados para tu empresa, sobre todo si estás en ambientes B2B a través de LinkedIn. Es lo que puedes aprender con nosotros, con estas mentorías a lo largo de 10 semanas que son muy, muy intensas, pero que al final del día te quedas con un know-how muy poderoso para que de ahí en adelante nunca te falten prospectos calificados para tu empresa. Así que échale un vistazo. Katiaman.com es las mentorías. Pueden revisar mucha más información. Será para nosotros un honor poder trabajar con ustedes. Así que, bueno, ya hecha este CTA importante que siempre tenemos en el podcast, darle la bienvenida a Florencio Marcelli. Florencio, gracias por estar aquí en el podcast. Gracias, Katia. Muy bien, muchísimas gracias por invitarme a estar aquí. Para mí es muy importante lo que estás haciendo, muy importante lo que están ofreciendo. Creo que, sobre todo en esto de LinkedIn, es fundamental para los empresarios el poder contar con las herramientas adecuadas y no hacer las cosas a la criolla porque hay muchos secretos que hacen la diferencia. Por supuesto que sí. Gracias por tus palabras y efectivamente cualquier acción que se haga, si no está con una estrategia de por medio, pues no la podemos incorporar. Serán solo patadas de ahogado que no te llevan a ningún puerto fiel que tú quieras hacer. Pero, claro, dentro de este contexto, mi querido Florencio, una de las cosas para hacer negocios es networking. Y vamos a hablar, y tú como experto también, estratega en el tema de networking, nos irás comentando las herramientas que justo vamos a hablar de ello, ¿no? Pero antes de empezar y entrar en materia, mi querido Florencio, por favor, para todos quienes no te conocen, ¿quién es Florencio Marcelli y a qué te dedicas? Bueno, muchas gracias. Bueno, yo creo que es un poquito complicado definirme. Yo creo que la mejor definición sería que soy un emprendedor serial. Es decir, que no puedo estar quieto y siempre estoy creando oportunidades de negocio en todo tipo de áreas y siempre catalizado a partir del networking. Y eso es lo que me ha llevado a que es el factor común de todas las cosas que he hecho y es lo que me ha enfocado muchísimo en el tema de networking. Tengo una empresa de compras en línea para empresas, B2B, pero por sobre todo la actividad principal es justamente el tema de organización de eventos y actividades de networking para empresarios. Genial. Y esa catalización que tú has buscado como un factor común para todos los emprendimientos seriales, que esto nos encanta a las personas que nos encanta emprender, lanzar nuevos proyectos, es vital. El tema de repoderte relacionar, ya sea con tus potenciales clientes, con aliados, con posibles socios, con posibles colaboradores, al final del día el networking te abre muchísimas puertas. Y dentro de este contexto que hemos hablado también en varios episodios del podcast sobre la importancia del networking, y tú me confirmarás, ¿no es cierto, Florencio? Si es que cuando vamos a trabajar de manera efectiva o utilizar esta valiosa estrategia del networking, ¿cuáles son, en forma general, bueno, a tu criterio, cómo deberíamos comenzar a enfocarlo esto? Porque al final del día habrán esas herramientas o estas plataformas, y ya nos comentarás también de tu proyecto, para implementar de manera efectiva el networking. A ver, yo soy inconvencido de que nada sucede si no hay un verdadero awareness, un verdadero entendimiento de la importancia de lo que uno tiene capacidad de hacer. Y esto pasa en el gym, y esto pasa en el estudio, esto pasa en las relaciones. En la medida en que uno logra comprender la importancia de lo que tiene ante sí, en este caso el networking, es cuando ya tiene la mitad del camino recorrido. En el tema de networking es, creo, uno de los dos únicos activos que tienen los empresarios profesionales y emprendedores. Yo siempre digo, si agarramos a un emprendedor, le ponemos unas chancletas, ojotas, como se dice en Argentina, mi país natal, y un llorcito de baño, y lo ponemos en la playa, y le sacamos todo lo que tenga alrededor, es decir, le sacamos infraestructura, recurso humano, recursos económicos, el mercado, le sacas todo. Pero, ¿cuáles son los dos únicos activos que tiene ese empresario, ese emprendedor, ese profesional? Y son solo dos, es la experiencia y el networking. ¿Por qué son tan importantes? Primero, porque son los únicos verdaderos activos que están dentro del empresario. Y por otro lado, porque con esos activos uno se puede apalancar y puede volver a construir un imperio desde las cenizas, como una ave fénix. No importa qué tan profundo haya caído uno, que eso se trata de emprender, es aprender a caer con estilo. Bueno, pues resulta que en la medida que tenga un buen networking y una buena experiencia, que solo data justamente las caídas, ahí puede construir otra vez absolutamente todo lo que quiera. Creo que la principal herramienta es el entender que es fundamental contar con estos dos activos y poder gestionarlos adecuadamente. Qué impresionante, me gustó muchísimo esta historia que comentaste, porque efectivamente nuestros activos están intrínsecos, están internos dentro del ser humano, que es justamente esa experiencia y la capacidad de hacer networking. Ahora, claro, dentro de la experiencia también estarán muchos otros temas que no vamos a entrar en materia. Enfoquémonos al tema del networking. Cuando identificamos que efectivamente es una habilidad que deberíamos comenzar a desarrollarla de manera estratégica, de manera sistémica, de tenerlo en el plan de acción para poder abrirnos fronteras. A tu criterio, y luego de llegar a las herramientas, ¿qué es lo primero, el primer checklist que debería tomar en cuenta un empresario para plantearse de manera formal hacer networking? Excelente, excelente pregunta. De hecho, nunca me la habían hecho, pero fíjate que yo creo que es como todo en lo que uno quiere tener éxito. Y todo arranca por una adecuada planificación. Es decir, poder poner sobre la mesa ese blueprint, ese mapa o ese plano que diga, ok, esto es todas las alternativas que tenemos. Que hay muchísimas, pero no todas son las correctas para cada quien. Y el entender por dónde entrar a ese laberinto y tratar de encontrar la salida, ojalá tenerla identificada de antemano, es fundamental. Y ahí es donde creo que toma vital importancia el acceder a asesoramiento o a tener, digamos, una estructura que lo contenga a uno. Porque muchas veces da la sensación de que si a alguien le preguntan en crudo, bueno, ¿cuál es la mejor herramienta de networking para negocios? Porque que puede llegar a un montón de usuarios. Cualquiera diría Facebook. Y no, claramente no. Ahí puede haber un montón de personas, pero no son el tipo de leads o de prospectos calificados que pueden interesar eventualmente, depende de la actividad, por supuesto, a un empresario o a un profesional. Por eso, LinkedIn es una herramienta súper válida, súper valiosa. Nosotros lo usamos muchísimo para apalancar nuestros propios proyectos. Pero el tema es, otra vez, como decía antes, no hacer las cosas a la criolla, porque otra vez tener un mapa o un plano y no saber exactamente cuál es la instalación eléctrica y cuál es la de agua, es peligroso. Porque uno puede desperdiciar un montón de esfuerzo y un montón de dinero para obtener resultados nulos. Creo que ahí el poder identificar cuál es el punto de entrada es fundamental, sobre todo porque hay diversos tipos de networking, y diversos niveles de networking que permiten hacer más o menos eficiente el proceso. Y por eso digo que es importante tener una guía. De ahí que remarcaba, y voy a insistir, en que lo que están haciendo ustedes es apoyar a empresarios y profesionales, a guiarlos dentro de ese mismo laberinto que es LinkedIn, y con todos los pequeños secretitos que hacen la diferencia entre la vida y la muerte, bueno, es fundamental porque es saber por dónde entrar y contar con quién te puede acompañar en el camino. Claro. Ahora, tú has mencionado varios aspectos interesantes, y es que, bueno, primero debe haber una planificación, es decir, un mapeo por dónde puedo ir. Dentro de esto, pues, identifico diferentes oportunidades, opciones que debe haber. Incluso he mencionado niveles de networking. Unos serán más dentro de diferentes clasificaciones que pueden haber, presenciales, no presenciales, más contacto, menos tiempo, más rápido el objetivo, y por eso lo vital del asesorarse. Pero es importante también entender que, y fue algo vital que mencionaste, y es el público objetivo. Es decir, yo debo tener claro con mi estrategia a quién quiero llegar, o qué quiero conseguir como objetivo vital de ese networking para saber, en este caso, si el objetivo es conseguir potenciales clientes. Y sé que estoy en un ambiente corporativo y tomando en cuenta lo que habías mencionado a colación de lo que nosotros también ayudamos y mentorizamos. Si es un ambiente corporativo, LinkedIn te viene mucho mejor que un Facebook. Pero a diferencia, si estás en un ambiente donde es un B2C, que lo que quieres es dar a conocer tu papelería o tu pastelería, lo que sea, pues, un Instagram o un Facebook te va a venir bien. Como plataformas, ¿no? Donde está la gente ahí, y a las técnicas como las conectas, eso es otra cosa, ¿no? Pero hablemos un poco de estos niveles de networking que tú habías mencionado. ¿A qué te refieres cuando hablas de niveles de networking? Bien. Hemos descubierto a lo largo del tiempo que hay una base en la que todos vivimos de networking, que es lo que yo llamo el serendipity networking o el networking de serendipia. Entendiendo serendipia como lo que va surgiendo cuando uno va hacia algo. Un poco lo que decía John Lennon, la vida es lo que te va sucediendo mientras te empeñas en hacer otros planes. Bueno, eso que te va sucediendo es la serendipia o serendipity en inglés. Y el serendipity networking es el networking que se va por azar. Es decir, uno va al supermercado a comprar leche y se encuentra con alguien, ah, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tanto tiempo y no sé qué. Y sí, mira, porque acá estoy todo sucio porque estoy haciendo una remodelación en la casa. Sí, yo conozco un buen electricista, ¿te puede servir? O yo soy ingeniero de obra, ¿te puedo ayudar? Entonces, ese networking que se da de forma espontánea es al azar. Lo que tiene el networking, que es una de las armas más poderosas, pero es como una ametralladora trabada en el piso. Empieza a disparar y dispara para todos lados y hay que cuidarse a donde van a parar las balas porque no tiene una dirección cierta y precisa. Y es ahí donde entra en juego, ya no el serendipity networking, que es ese azar, sino el siguiente nivel, que por ejemplo son las redes. Las redes, como el caso de LinkedIn, como el caso de Instagram, Facebook, que permiten interactuar con un target mucho más segmentado, que permiten orientar justamente lo que vos decías, que eso es fundamental, el saber a dónde uno va. También hay otro dicho que dice cuando uno no sabe a dónde va, cualquier tren lo deja bien. Bueno, pues resulta que uno tiene que tener clarísimo, por supuesto, quién es su audiencia, su target. Hay las redes, como el caso de LinkedIn, Instagram eventualmente y algunas otras, ayudan mucho porque permiten segmentar y si uno tiene las herramientas adecuadas y sabe cómo usarlas, encontrar a las personas prospecto de lo que yo estoy ofreciendo. La ventaja de LinkedIn es que es global, entonces uno tiene una mira láser que contrario al láser puede dar la vuelta al mundo y puedo apuntarle a alguien que esté exactamente en el otro lado del planeta o fuera de mi alcance geográfico normal. Realmente es una belleza. Ese es como un segundo escalón. Un tercer escalón son los eventos de la cultura. Allí es donde nosotros, por ejemplo, organizamos eventos y hacemos, bueno, reuniones donde traemos a empresarios y profesionales a un hotel donde hay un main speaker que da una charla y habla sobre un tema de interés para todos y después de eso, normalmente con un vinito en la mano y algunas boquitas o tapas o bocadillos, uno interactúa con los demás y empieza a generar relaciones de negocios. Y hay un último nivel de networking que es el networking estructurado, que es cuando ya hay una organización detrás del proceso de networking. ¿Por qué? Porque resulta que hay muchas formas, todos sabemos que, por ejemplo, el boca en boca es una de las mejores maneras de tener un cliente. Si alguien me pregunta, mira, quiero empezar a hacer alguna campaña para gestionar un poco la parte de redes, para dar a conocer mi actividad profesional, y bueno, yo puedo decir, pueden pasar varias cosas, ¿verdad? Y eso es una de las referencias. Que me estén diciendo esto acá y yo tenga acá el teléfono de Katia y no me dé cuenta que esta persona necesita desesperadamente hablar con vos y no lo sabe. Y si yo no me doy cuenta, los dos perdieron. Tanto esa persona como vos. Si yo me doy cuenta, a partir de eso hay una serie de niveles de, digamos, de referencia que puedo usar. Uno es decir, ah, mira, yo conozco a Katia Aman, ellos dan ahí algo de, no sé, pero que como que te ayudan con las redes. Es una forma horrible, te dan una referencia, pero es una manera. Yo por ahí tengo el teléfono, después lo busco y te lo paso. Bueno, esa es la peor de las maneras porque es muy probable que me olvide. Sigue otra, que es, mira, Katia Aman tiene un programa que te van a orientar en 10 semanas a cómo convertirte en un ninja en LinkedIn y cómo lograr sacarle el jugo realmente a estar ahí, no solamente que sea para saludar y decir, ah, mira, clic, clic, clic y agregar. Me gustó lo de ninja. Claro. Bueno, de hecho, nosotros tenemos un programa que es el Jedi del networking. Entonces, es un concepto parecido. Pero bueno, en el tema este, yo lo que podría hacer es decir, mira, tengo acá el teléfono de Katia, te lo voy a pasar, se lo paso una vez, le pido, si no lo tengo, el teléfono a esta persona y te lo paso también a vos. Eso es un nivel un poquito más avanzado de network, digamos, de referencia. Hay otro más en el que yo... Pero perdóname, esto perdóname que te corte. Este esquema de cruzar ya de manera un poco más profesional en clase y todo y no perder ese interés que antes mencionabas está dentro del nivel de networking estructurado. Es correcto, sí. Ok. Porque es donde mejor se puede gestionar y donde tenés el tiempo para educar a todos los del grupo cómo hacer este tipo de cosas. Porque, ¿qué sucede? Si, por ejemplo, en el siguiente nivel dentro de estas escalas del estructurado, que tiene escalas dentro de la escala, lo otro que puedo hacer es planear una reunión, contactarme contigo, decirte, mira, Katia, tengo una persona que me está diciendo esto, 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 hagamos una reunión, yo los presento y después me voy de la reunión y ustedes siguen. Bueno, esa es como la versión más evolucionada de todas. Pero fíjate qué diferencia entre, mira, yo por ahí tengo el teléfono de alguien y te lo voy a pasar a yo te doy ya el teléfono de alguien, te paso la referencia y otra vez contactarlos y decir, Katia, él necesita esto y a decirle al otro, mira, Katia, es lo mejor que te podría pasar con una cosa de este tipo. Y, a ver, de eso dentro del networking estructurado, hay muchas organizaciones que lo hacen. Nosotros tenemos una estructura, una organización que se llama Círculos de Networking y dentro de los círculos de networking hacemos esto específicamente con varias cosas más, pero por ahí va un poco la actividad y que creo que es la más eficaz de todas. Qué maravilla, gracias por hacernos entender desde lo más básico hasta el tema estructurado que tú decías va dentro del estructurado escalas, que puedes ir perfeccionando, personalizando y haciendo un seguimiento correcto para que esas necesidades que están ahí latentes en esa comunidad al final surja en un beneficio mutuo que al final del tiempo el networking es para eso, para conseguir justamente que te abran esas puertas, esas posibilidades. Conectar demanda con oferta me parece valioso. Ahora, dentro de los círculos de networking entiendo que hay y ahí vamos entrando un poco en material a la medida que nos dé el tiempo. ¿Qué herramientas tú utilizas? ¿A qué se utiliza? Bueno, no sé si te pregunto hay muchos otros verticales o áreas que ya comienzan a utilizar inteligencia artificial para conectar estas cosas de manera inteligente. ¿Lo has llegado a manejar así o hay otras herramientas que de pronto no están dentro de ese nivel pero pues que ayudan a esa profesionalización del networking en este caso estructurado? Bien, en el caso de los círculos de networking nosotros tenemos un eslogan que es un poquito contrario a la parte tecnológica si bien tenemos un marketplace B2B también pero el eslogan es ya es hora de ir más allá del like y del tweet porque en realidad hay todas esas herramientas nosotros no las utilizamos hay cosas que hacen maravillas a nivel de inteligencia artificial y apoyo electrónico al tema del networking como para por ejemplo hacer filtrado de leads y cosas de ese tipo nosotros lo que hacemos es basarnos más en la parte relacional de personas pero estableciendo una serie de herramientas digamos que de uso cotidiano donde por ejemplo para yo puedo referir a una persona adecuadamente por ejemplo si el caso de tuyo de los servicios de ustedes yo podría decir sí porque ahí lo que decían de la peor manera de referirlo es decirlo de manera vulgar y porque eso de alguna manera transmite también tu imagen pero por ejemplo una de las cosas que hacemos dentro de los círculos es que en las reuniones si estuvieras en un círculo vos nos entrenarías a todos los demás empresarios que estamos allí sobre cómo hacer una referencia adecuada de tu producto o servicio entonces no es lo que nosotros llamamos la frase mágica ¿por qué? porque entonces yo puedo sacar esa frase mágica de la mente en el momento que detecte una oportunidad y ahí es donde entra otra de las herramientas entra el famoso trigger que es de qué manera voy yo a detectar un potencial cliente o para cualquiera del círculo entonces por ejemplo y es un ejemplo que usamos a veces si dentro de los círculos cada cual tiene su espacio digamos que en propiedad exclusivo y nadie más puede tener ese espacio dentro del círculo ¿por qué? porque si hay dos abogados penalistas dentro de un círculo y yo me encuentro con una situación que podría referir a un abogado penalista no voy a saber a cuál de los dos y esto tiene que ser algo inmediato tiene que ser algo casi que de mecánica muscular que yo diga hey tengo un buen abogado que se llama Cristian y que te puede ayudar con esto pero ese trigger es más que nada como para yo tenerlo en la cabeza se implanta de alguna manera como un inception de si yo detecto que hay alguien que está teniendo un problema legal supongamos a partir de un accidente bueno con solo escuchar sí porque tuvo un accidente fue la cosa más tonta y no sé qué pero resulta que se dañó tal cosa y el que lo dañó no está respondiendo bueno eso para cualquiera pasaría como una anécdota hasta aburrida bueno en los círculos nos auto entrenamos para ver eso y detectar con un trigger que diga cuando veas la posibilidad de referir un cliente a este abogado lo vas a estar detectando con ese trigger y vas a usar la frase mágica que ese abogado diseñó para el grupo para que puedas decir mira conozco a Cristian López que es uno de los mejores abogados penalistas que puedes encontrar en el país y él te va a resolver sin que tengas que complicar la vida las cosas a un precio súper accesible por ejemplo eso podría ser una frase mágica diseñada por este abogado ficticio pero es el tipo de cosas que se hacen justamente en estos estructuras entiendo que este tema de la frase mágica al final vendría a ser como ese speech o esa propuesta de valor consolidada máximo en unos dos renglones no puede ser una pasta de texto ahí para que justamente impacte a la persona y sea fácil de recordar ahora cómo cómo ustedes identifican porque me pareció muy interesante nos vamos a generar pugna de intereses y vamos a a crear círculos donde hay gente que tiene muy parecido su desempeño su currículum cómo ustedes detectan esto y si es que alguien quisiera por ejemplo ya hay este abogado y viene otro abogado de las mismas características le decimos que no o le mandamos a otro subcírculo dentro de su gran ambiente de networking es genial en ese caso en lo que nosotros decimos como no puede haber coexistiendo dos en el mismo pueblo digámoslo así lo que les recomendamos es que puedan fundar un círculo en ese caso ese otro abogado que mencionas podría crear un círculo en su zona geográfica no necesariamente son geográficamente restringidos porque ahora todas las reuniones se hacen virtuales y puede haber gente de cualquier lado pero ese abogado podría hacer otro círculo y crear un círculo y ponerle un nombre por ejemplo tenemos un círculo aquí en Costa Rica que se llama Allure otro que se llama Kaizen otro que se llama Success entonces cada círculo busca su propio nombre su propia impronta desde el punto de vista de cómo quieren que se vean las cosas dentro de las reuniones y decide también el tipo de perfiles que prefiere entonces por ejemplo este abogado podría decir bueno no puedo entrar en ninguno de los círculos que hay no hay ningún círculo en mi ciudad también puede pasar pero puedo fundar uno entonces la plataforma la posibilidad de crear un círculo automáticamente pasa a ser el presidente de ese círculo hay presidente vicepresidente y embajador y él puede empezar a traer a ese círculo a la gente que le interesa entonces puede construir un networking estructurado con la franja de interés que tiene para sí mismo y para el resto de los compañeros una vez que se empiece a popular ese círculo qué maravilla ahora dentro y gracias por comentarnos cómo se va estructurando ahora dentro de las herramientas si tú mencionabas que no utilizabas inteligencia artificial que lo hacías obviamente con tecnología pero no tan a ese estilo sino más identificando o ya está el hombre detrás o la comunidad ahí organizando todos estos networkings a tu criterio qué es lo que debería tomar en cuenta un emprendedor para hacer el networking es decir tener su base de contactos en algo en una en una tableta en una en una en un programa digital para ti en base que complemente obviamente a estos programas donde ya hay una estructura de networking que ayude y que facilite esa comunicación pero a nivel individual estos profesionales qué herramientas deberíamos en general tener todos como mínimo para decir bueno estoy haciendo un correcto networking o ya de que estoy conectada con esta estas plataformas yo puedo hacer un correcto seguimiento genial ahí yo soy enemigo de las de las bases de datos autogestionadas porque tienen la mala costumbre de desconectarse de la realidad entonces uno puede tener un excel donde dice que Rebeca no digo el apellido porque es un caso real Rebeca es la directora de eventos de grupo nación acá en Costa Rica un grupo de medios y yo de hecho la tenía anotada así en mi celular que es una base de datos y resulta que Rebeca ya no estaba más en grupo nación ahora es gerente general de una multinacional gerente de mercadeo de una multinacional de telecomunicación entonces si yo tengo mi propia base de datos el momento que terminé de armarla se desactualizó a los cinco minutos puede que ya alguien no esté en el puesto que estaba alguien que quizá era digamos una persona de rango medio pasa a estar en un puesto de toma de decisión súper importante y no me entero en mi base por eso siempre creo que herramientas como LinkedIn son fundamentales porque cada quien lo va alimentando y es como que crece de manera orgánica como un serviviente y va tomando formas diferentes a lo largo del tiempo de hecho me ha pasado tener gente que arrancó con puestos que no eran de interés para mí en el caso de Rebeca por ejemplo trabajamos en algún momento con eventos de networking y este grupo de medios pero ahora me interesa donde está como patrocinadora de los eventos entonces pasó de ser muy importante a ser fundamental en mi sistema y es una base de datos propietaria mía no me lo hubiera dado claro claro por supuesto y vital no lo había visto así el tema de enfocar estos contactos y aquí la importancia yo veo cada vez más importante el también apalancarse de CRM o de softwares que te enlace justamente con los perfiles porque en el perfil es donde la persona va a actualizar al final del día sus cambios sus mejoras lo que está haciendo y que tú tengas la información de primera mano y tengas actualizada que esto es importante porque valioso el ejemplo que nos pusiste cambia un poco el perfil incluso los intereses que tú puedas tener en ese contacto porque ya actualizó algo adicional que nos quieras compartir y bueno estamos casi por terminar si es que hay algo que tú quieras mencionar como palabras finales también nos gustaría que nos comentes bueno para empezar si no han tomado el trabajo de suscribirse a todos los podcasts de Katia por favor háganlo yo a partir la conocí a partir de un contacto y bueno ya después que he pegado en los podcasts me han ayudado a entender un montón de cosas que desconocía creo que eso es fundamental y a ver creo que como palabras finales una de las claves del networking no es buscar contactos para ver qué puedo obtener de ellos y no todo lo contrario buscar contactos para ver qué les puedo aportar y para eso necesito estar cultivado necesito no ser digamos una una persona que que vaya a buscar pegarme a la yugular de otros si no tengo que ser alguien que llegue a aportar cosas a sus vidas a sus carreras profesionales y para eso es súper importante estar actualizado para eso es súper importante no convertirse en la enciclopedia británica que ya junta en un montón de bibliotecas del mundo sino ser permanente en la wikipedia actualizada y para eso estas cosas como los podcasts tuyos Katia son fundamentales y eso nos dan el valor que podemos aportar a cualquier networking al que queramos sumar qué maravilla me quedo realmente con eso como tú bien mencionas bueno el tema del podcast y cualquiera que genere contenido desde su accionar esto es importante me encantó el buscar los contactos no para ver qué me dan sino yo qué les voy a aportar es la base incluso de la venta elegante inteligente del siglo XXI que también lo hablamos y con esto nos quedamos mi querido Florencio mil gracias por estar aquí estoy segura que la gente va a querer saber de tus círculos así que coméntanos un poquito dónde te podemos encontrar dónde nos podemos dar de alta para pues hacer networking estructurado de manera estratégica bueno fantástico el sitio es circulosdenetworking.com ahí cuenta un poco de qué trata y tienen la opción de sumarse y crear sus propios círculos en cualquier parte de América Latina y empezar a crear sus propias comunidades ya que creo que esa es la manera en la que los negocios pueden prosperar y bueno ojalá puedan empezar a utilizar todas las herramientas disponibles que por suerte la tecnología nos está dando en estos días y muchísimas gracias por el rato la verdad es un placer estar con vos acá muchísimas gracias Florencio el placer es todo nuestro y pues bueno también gracias a la audiencia por escuchar el podcast en las diferentes plataformas en Spotify en Google Podcast en iVoox en iTunes ya que están en los podcachers por favor dejar sus valoraciones de cinco estrellas con esto el podcast sigue expandiéndose llegando a más personas si están en YouTube también suscribirse porque este como ven es un formato en vídeo también y pues gracias por estar ahí porque sin ustedes del otro lado esto no existiría nos vemos y nos escuchamos para rematar la semana el día de mañana con un episodio del videoblog de Katia se les quiere mucho un fuerte abrazo gracias